Buenas noches, buenas noches, hola, hola. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches es para iniciar, ¿verdad? Buenas noches. Cuando ya se van a despedir, ustedes dicen good night, ¿ok? Pero ahorita es good evening. Good evening se usa cuando, digamos, llegamos a nuestra noche como grupo. Sí, cuando inauguramos el saludo, ¿verdad? En algún lugar y estamos iniciando así como ahorita, ¿verdad? Y es de noche. Good evening, ¿verdad? Ok. Hola, Julio. Hola, Ramón. Hola. Son los que han encendido su cámara ahorita y los puedo ver. Mucho gusto. Mi nombre es Magali. Voy a estar aquí con ustedes, ¿verdad? No sé si ustedes ya están en el grupo, me supongo, ¿verdad? Hola, Ana, Yanira, Lourdes, welcome, Héctor, William, Dora, ok. Más de alguno de ustedes saludé, ¿verdad? En el grupo, pero no me había tenido la oportunidad de conocerlos. Hey, somos muchos, ¿verdad? Welcome, 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 Morena, Isabel, Ada. Ok. Nice to meet you. ¿Qué se responde cuando se le dice nice to meet you too? Nice to meet you too. Muy bien, muy bien, ok. Mucho gusto, mucho gusto también, ¿verdad? Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Bueno, para iniciar, quisiera primeramente explicarles, bueno, yo creo que a ustedes ya les han explicado, ¿verdad? El módulo dura cuatro semanas, ¿verdad? Todos están enterados ya de esto, ¿verdad? Entonces, durante estas cuatro semanas, van a estar con mi persona. Mi nombre es Magali, ¿verdad? Magali Gómez. Yo les voy a estar ayudando también por medio del WhatsApp. Cuando ustedes tengan alguna duda, consulta. Digamos que en la clase tuvieron alguna duda, ¿verdad? No quedó claro algo, ustedes me pueden consultar por WhatsApp, ¿verdad? No más noche de las 10 de la noche. Entonces, ahí vamos a estar para servirles, ¿verdad? Durante el día. No tengan pena de consultar, ¿verdad? Vamos a tratar de llevarnos súper bien, ser un gran equipo entre todos, ¿verdad? Lo importante es que nos sintamos bien, que nos sintamos cómodos, que seamos un equipo, que no sientan ningún temor de hacer preguntas ni nada. Luego, bueno, el curso dura cuatro semanas y es por secciones, ¿verdad? Ustedes van a tener, bueno, ya tienen acceso a la plataforma virtual, ¿verdad? Todos tienen acceso, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Entonces, en esta plataforma usted va completando los ejercicios a diario, según lo que vamos viendo. Usted puede adelantarse si quiere, ¿verdad? Pero al momento de la clase tenemos que estar interactuando, ¿verdad? Con la que la teacher pregunte, ¿verdad? Usted tiene que interactuar. No hay problema si usted se adelanta, pero se lleva una fecha límite, ¿verdad? No sé si ya les explicaron hasta qué fecha tenemos que terminar el curso. ¿Ya todos saben qué fecha es? ¿No? Bueno, el curso termina el 17 de agosto, ¿verdad? 17 de agosto. Entonces, para ese día, 17 de agosto, usted ya tendría que tener completado el 80% de la plataforma. ¿Verdad? El 80%. Cuando usted tenga completado el 80% va a poder obtener su diploma. Mientras no. O sea, a usted le falta todavía, pero vamos a ir poco a poco. Yo les voy a ir diciendo, miren, les falta eso. Ustedes tienen que mandarme capturas de pantalla, no todos los días, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, usted me dice, mire, yo avancé en esto. Me va a demostrar, ¿verdad? Por medio de una captura me la manda al WhatsApp y yo voy a ir verificando que usted vaya avanzando. Porque si se me va quedando atrás y para la fecha no va logrando el 80%, lastimosamente no va a poder tener el certificado. Tiene que lograr el 80%, ¿verdad? Bueno, eso es algo muy importante que tenía que decírselos. Entonces, vamos a iniciar, ¿verdad? Con lo que ya les había explicado, que es la plataforma. ¿Quiénes ya pudieron ver la plataforma? Levanten así su manito. Pongan su manita así. Si ya pudieron ver la plataforma. Vamos a ver. Permítame que ahorita estoy presentando pantalla y no los puedo ver. Permítame, chicos. Permítame, permítame, permítame. Ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. ¿Pueden ver la pantalla que estoy compartiendo? Sí. Sí. Ok. Gracias. Gracias por su respuesta. Ok. Levanten su mano si usted ya había visto. Ok. Muy bien, Ramón. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Flor. Muy bien. Héctor. Julio. Wow. Todos. William. Ada. Lourdes. José no la había visto. Margarita. Eduardo. Muy bien. Luis. Ana. Ok. Muy bien. Casi todos. Ana ya tuvo la oportunidad también. Ok. Entonces, ¿quiénes ya empezaron a ver el video? Los videos ya los vieron, los que levantaron la mano. Sí, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a iniciar. Recuerde que si usted ve algo de la plataforma, no es lo mismo que se lo vayan explicando, ¿verdad? Poco a poco. Entonces, vamos a dar inicio. Bueno, el objetivo de todo esto, dice que al final de este curso, ¿verdad? De esta lección, de la lección que vamos a ver ahorita, ustedes van a ser capaces de saludarse entre ustedes en inglés, ¿verdad? De presentarse. Usted ya va a poder decir en inglés, mi nombre es este, el otro, el otro, a mí me gusta esto, me gusta el otro, etcétera, ¿verdad? Usando el verbo to be, ¿ok? ¿Quiénes ya habían escuchado el verbo to be? Es algo bien sencillo. Digan, yo, si ya lo había escuchado. Yo. Ajá. Es el verbo primerito que todos aprendemos en inglés. Y es el más sencillo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el video. My name is Miller, Jennifer Miller. Ese es el inicio, ¿verdad? Este es el tema. My name is Jennifer Miller. Así va a decir usted, ¿verdad? My name is, va a decir su nombre, ¿verdad? Para empezar, vamos a ver. Si yo les pregunto a ustedes, what's your name? Usted me responde, my name is. Digan su nombre. Ramón, Flor, Ana. No, mi nombre es Sarai. My name is Sarai, ¿ok? My name is Julio. My name is Julio, Sarai. Sonia, Juan, Héctor. ¿Ok? Pero recuerden la pregunta. What's your name? ¿Ok? Pregunten. What's your name? What's your name? What's your name? Qué bonito se escucha. Excelente, excelente. What's your name? What's your name? No es what, what your name? What your name? Ni what your name. Es what's. ¿Ok? What's. What's your name? What's your name? Por ahí escucho varias pronunciaciones muy lindas. Los pequeñitos. Ya de entrada, ¿verdad? Vamos a escuchar el video. Acá a la pan sale la traducción en español, ¿verdad? Hi, everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to. Me oye bastante suave, ¿verdad? Let's get started. Vamos a darle más a luz. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. Hey, qué bonito lo que dijeron, ¿verdad? Vamos a ver. Hi, my name is. Y ahí coloque usted su nombre. Vamos a ver. Hi. 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 My name is. My name is. ¿Y qué es su nombre? Por ahí. Hi. My name is Luis. Excellent. ¿Ok? I'm Jennifer Miller, le dice la otra persona, ¿verdad? Se están presentando. O sea, hay dos formas de presentarse. Hi. Hola, ¿verdad? Pero esta es una forma informal. Cuando usted dice hi, no es lo mismo que hello, ¿sí? No es lo mismo que hello. Hello es más formal. Hi es cuando está entre amigos, ¿verdad? Entre cheros, como dice, ¿verdad? Hi. My name is Mike. I'm Michael Otha. I'm, esa es la otra forma. I'm Jennifer Miller. Sí, I'm. I'm. Usted puede decir I'm, ¿verdad? I'm Fist. I'm Hector. ¿Verdad? I'm William. I'm Ramón. ¿Sí? I'm Ada. ¿Ok? Usted escoge cual quiere. Vamos a ver. Vamos a hacer una práctica. Quiero escuchar. Ramón, preséntese con William. Las dos. Las dos primeras frases. Hi. My name is Ramón. William. Hi. I'm William. Ok. Puede agregar el apellido. I'm William Cornejo. Yes. Ok. Repeat. I'm William. I'm William Cornejo. Excellent. Ok. Ahora, vamos a ver. Sarai, preséntese con Margarita. Hi. My name is Sarai. I'm Margarita Enrique Hernández. Tiene que decir. Margarita tiene el audio apagado. I'm Margarita Hernández. Excellent. Excellent. Ok. Seguimos. It's nice to meet you, Margarita. Nice to meet you too. Ok. Repeat. It's nice to meet you. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Margarita. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Ok. El to es también. Gusto en conocerte también. ¿Verdad? O un placer conocerte. Vamos a ver. Hagamos esa parte, la parte dos. ¿Verdad? It's nice to meet you. Nice to meet you too. Entre Ruth y Elizabeth. Ok. Sí. It's nice to meet you. It's. It's nice to meet you. It's nice to meet you too. Y Elizabeth le contesta. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Ok. Solo que más fuerte, pero sí la escuché bonito. Ahora, Ana. Ana. It's nice to meet you. Y le contesta a Dora. Nice to meet you too. It's nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you. Muy bien. It's nice to meet you. Yo prefiero que me llame Yanira. Yanira. Ok. Ana Yanira, ¿verdad? Ok. Yanira. Yanira. Ok. Ah, eso es muy bien. Si usted prefiere que le llame de otra manera, ¿verdad? Yo porque veo sus nombres ahí, ¿verdad? Yo con gusto. ¿Sí? ¿Alguien más que quiere que le diga su nickname o su nombre corto o su apodo o lo que se quiera? Digna. En vez de Dora Digna. Dora Digna quiere que le diga Digna. Ok. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Aproveche, aproveche. En mi caso, a mí todos me dicen Maggie. Permítame. ¿Quién habló? ¿Quién habló? Mayra. Margarita Hernández. Margarita Hernández. Margarita Hernández. Maggie. Ok. Maggie, por favor. Maggie. Ok. Fíjense que yo me llamo Magali y a mí me gusta también que me digan Maggie. Ok. Pero como usted guste, ¿verdad? No hay problema. Ok. Bueno, gracias. Sí, ok. A la orden. Bueno, seguimos. It's nice to meet you. Nice to meet you too. Ahí estábamos diciendo gusto en conocerte. Gusto en conocerte también. Chú. Repitan todos. Chú. Chú. Como que están estornudando. Como que están estornudando. Chú. 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 No es tú. Es chú. 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 Eso. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Chú. Ahora, digan solitos la frase. It's nice to meet you. It's nice to meet you too. 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 Muy bien. Muy bien. Ahora, seguimos en la última parte de la conversación. I'm sorry. What's your last name again? Es cuando alguien no escuchó bien, ¿verdad? Entonces, dice, I'm sorry. What's your last name again? ¿Me puedes repetir cuál es tu nombre? No lo es. Tu apellido, perdón. Last name. No escuché tu apellido. ¿Me lo puedes repetir? It's Miller, le dijo de último la chica. ¿Verdad? It's Miller. Ok, vamos a hacer un repaso. Va a ser la conversación Héctor y vamos a ver quién otro. Los que se vean más serios. Los que se vean más serios van a ser la conversación. Vamos a ver. Tienen que sorreír porque si no ustedes van a participar. Ajá. Todos están sorriendo. Ok. Por ahí vi uno. Ok. Araibin, ¿es su nombre? Araibin. Sí, Araibin. Araibin, ok. Ya su nombre ya dice que usted va a aprender mucho inglés porque su nombre es americano. No, no sé dónde es su nombre. Ok. Entonces, entre usted y ¿quién dije al inicio? Héctor. Héctor, ok. Toda la conversación. Vamos a ver. Ok. Cámbiéndolo por sus nombres y sus apellidos, ok. Comienzo. Sí, los demás me hacen el favor de ponerle mute a sus micrófonos para que escuchemos esta maravilla de conversación que vamos a tener. Ok. Hola, mi nombre es Araibin Enriquez. Hola, mi nombre es Héctor Llanes. Es agradable de conocerte. Es agradable de conocerte. Es agradable de conocerte, también. Evita sus pronunciaciones. Vamos a ver. Ahora, los que estén más quietecitos son los que voy a poner a participar. Vamos a ver. Veo quietecito. José Mendoza. Lo veo bien quietecito. Bien portadito. Vamos a ver quién otro. Vamos a ver. Vamos a ver. Y Juan. Ok. Entre ustedes dos. Hi. My name is José Mendoza. Juan Manuel. Juan Cerón. It's nice to meet you. Juan. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Manuel. Last name? Apeído. Apeído, etc. It's Cerón. Very good. Ok. Cuando digan name, no digan name. Es name. Ok. Name. 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 Porque si solo dice name, está incorrecta la pronunciación. Name. Ok. Aquí vemos un ejemplo, ¿verdad? Dice first name es el primer nombre. Last name es el apeído. ¿Sí? Seguimos con el video. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. Ok. Ok. Aquí, como pudieron leer, dice que en la próxima lección les vamos a enseñar, ¿verdad? Cómo hacer su propia conversación utilizando la información usada y la gramática. Vamos a ver. Vamos al siguiente paso. Así es como se usa esta plataforma. Luego vamos al siguiente, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sabe? Ahí está. Después del video, sigue. Lesson Objective. Ahí están los objetivos, ¿verdad? Van a ser capaces, dice. ¿Verdad? ¿Alguien que quiere participar y me lee esto en español, por favor? Al final de esta clase, los participantes serán capaces de usar los adjetivos posesivos. ¿Puede ver lo demás? No. Sí. No. Sí. No, todavía no, no sé de lo demás. Ok, permítame. Ok. Adjetivos posesivos, ¿cuáles son? Mi, tu, su, su. Ok. Con el fin de presentar sus nombres o presentar a un amigo o compañero de clase. Ok, ¿verdad? Ya lo iniciaron, ya comenzaron a hacerlo, ¿verdad? Solamente que al final usted va a aprender a hacerlo. Yo solo usando el mi, tú y el su. Ok, vamos a ver. En inglés es my, your, his, her. Déjenme explicarles, ¿verdad? Podrían tomar nota de esto, que es muy importante. El uso del my, mi. El uso del my, mi. Ok. Mi, mi. Mi, your, do. Yo, tu. His, su. His es su, pero de él, de varón. Y hair es su, pero de ella. Ok. Cuando se refiere, este es su teléfono. This is his, pero cuando se refiere a un hombre. This is his cell phone. Y cuando se refiere a una chica, este es su vestido. This is her dress. Ajá, hair dress. Repita. My. My. Your. No es your. Es your. 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 His. 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 Her. 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 Muy bien, muy bien. Vamos a ver el video, ¿qué nos dice? Por ahí escucho que algunos lo están viendo, ¿verdad? Ya. Hi, everyone. In this class, we're going to learn how to use possessive pronouns. My, your, his, and her. Let's get started. The first thing that we're going to do is listen to a quick conversation, and then I'll illustrate how the grammar is used. What's your name? My name is Jennifer. What's his name? His name is Michael. ¿Escucharon? What's your name? My name is Jennifer, ¿verdad? Pero aquí podemos escuchar de varios. Vamos a ver. What's your name? My name is? Digan sus nombres. Hi, my name is Jennifer. My name is Maggie. My name is Sarah. My name is Yulisa. My name is Sarah. Mira. Vaya, muy bien. Ok. Ahora, vamos a hacer la conversación entre Claudia y Arantza. Ok. Claudia y Arantza. Claudia dice, what's your name? Y Arantza le contesta, my name is Arantza. Los demás, por favor, le colocan mute a su micrófono para que podamos escuchar bien. Ok. What's your name? Perdón. Permítame. Todos colóquenle mute al micrófono, por favor. Mute, 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 mute. Quitar el audio al micrófono, por favor. Gracias. Vamos a ver. My name is? Y dice su nombre. Ok. What's your name? My name is Arantza. Ok. Ahora, le voy a preguntar a Juan Ceron. Juan Ceron. What's her name? What's her name? Le estoy preguntando cuál es su nombre, pero de ella, ¿verdad? El que acaba de decir ella, her. Recuerden todos, es her. Her. What? Her name is... Her name is... Her name is... Ay, se me olvidó. Arantza. Arantza. Ajá. Y voy a ver quiénes están bien buzos en la clase, ¿verdad? Quienes no están pensando en el... ¿Qué? Los frijolitos que se van a ir a comer después. Ok. Vamos a ver. Muy bien, Juan. Ahora, vamos a ver. Héctor. No, creo que Héctor ya participó, ¿verdad, Héctor? Este es de los primeros que me aparecen, por eso siempre lo tomo de ejemplo. Vamos a ver. Julio. Julio va a participar con... Vamos a ver, vamos a ver. Con William. Vamos a ver. La conversación que está ahí, en pantalla. Ok. My name is Julio. No era primero la pregunta. Sí. What's your name? What's your name? What's your name? Your name, ok? What's your name? My name is Julio. Ok. Ahora, dígale. It's nice to meet you. Nice to meet you, too. It's nice to meet you, Julio. Nice to meet you, too. Ok. Ahora, dígame Lilian. What's his name? Ya no es her. Ya es his. What's his name? What's his name? No, Lilian me va a decir. What's his name, Lilian? ¿Cuál es su nombre? El nombre del que acaba de hablar, que era un varón. ¿Sí? His name. What's his name? No se le escucha, Lilian. His name is William. His name is William. Muy bien. No sé si ha quedado claro esto que acabo de explicar. ¿Sí? ¿Sí? Si alguien tiene duda, dígame, teacher. Tengo todavía duda. No me queda claro. Y si no me dice eso. Sí, sí, sí. Yo, teacher, morena, quiere decir, cuando usted pregunta el nombre a la otra persona, le vamos a poner is, vamos a poner is, si es él, ¿verdad? Y dije, es él, es él. Hair, ¿ok? His hair. Ajá. His hair. Repeat. His hair. Como que llevar a una J. Acuérdense que la H en inglés lleva sonido. His hair. La H es ha, 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 ha. Ese es el sonido de la H, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? ¿No más? Ah, pues creo que ha quedado claro, ¿verdad? Voy. Entonces voy de regreso. His name is Juan, por ejemplo. ¿Sí? Su nombre, pero de él. Her name is Morena. ¿Sí? Hair, pero de ella. Su. El his y el her, los dos significan su. Su, en español, nosotros usamos el su para todo, hasta para las cosas, ¿sí? Pero en inglés no, en inglés no es así. Hay un su para cosas, hay un su para él y un su para ella, ¿verdad? Ahí están las diferencias. Para cosas es it's, pero ese no lo vamos a ver todavía. Va, seguimos con el video. Gracias, teacher. You're welcome. What's her name? Her name is Nicole. Ah, ahí preguntaron de la chica. What's her name? ¿Cuál es su nombre? Her name is Nicole. What's equals what is. Ok, la contraction. What's equal, equal es igual, what is. ¿Verdad? Es lo mismo. Usted puede decir what's o puede decir what is. Es lo mismo. ¿Sí? What's or what is. Está contractada. La primera se llama contraction en inglés. Contraction. Ok, seguimos. Let's try to make sense of the possessives. We use the possessives whenever you want to express belonging. For example, my name is John. Ok. Se llaman possessive pronouns en inglés. Possessive pronouns. For example, my name is John. See. Mike. His name is Jason. Her name is. His name is Jason. Her name is Mary. His name is Mary. As you can see on the screen, my name is Jennifer. His name is Michael. His name is Michael. Her name is Nicole. Let me show you a quick guide to follow in order to understand this concept. I'll write the pronouns and the possessive. So, let's see if I want to talk about the pronoun I. Presten atención a lo que va a escribir en la pantalla ahorita. For you, that will be her. For you, that will be her. For he, that will be his. His. Para ella, it's her. Ahí está la diferencia. And for she, that would be her. Por ejemplo, yo digo, I like the class. A mí, I like, me gusta la clase. No es lo mismo que decir my. My name is me. Nombre es, ¿sí? En la forma normal de los subject pronouns son I, you, he, she. You es tú o ustedes. He es él y she es ella, ¿verdad? Pero esto cambia a esto cuando hablamos de la forma posesiva, ¿sí? De posesión, tú, su, ¿sí? ¿Estamos claros con esto? Aquí era yo, tú, él, ella. Pero acá no, es mío, tuyo, de él, de ella. Suyo. ¿Estamos claros? Si hay preguntas, dígame, no entiendo. Bueno, I don't understand, en inglés. I don't understand. Así me tienen que decir de ahora en delante, ¿verdad? Lo voy a escribir en el chat. Cuando usted no comprenda algo, me va a decir, I don't understand, teacher. Escríbalo en su cuadernito de apuntes, porque así me va a tener que decir, I don't understand. I don't understand. I don't understand. Está en el chat. I don't understand. Y si entendieron todo, van a decir, I got it. I got it. I got it. ¿Ok? I got it. Lo tengo. Lo entendí. I got it or I don't understand. ¿Cuál me va a decir ahorita? I got it. I got it. Eso. I got it. I got it. Ya estaba asustada que me iba a decir, I don't understand. Bueno, eso. No hay ningún I don't understand todavía. Vale, seguimos entonces. Vamos a ver. Pueden ir copiando, ¿verdad? Algunas cositas que usted crea que es, necesita repasarlas más tardecito o mañana, ¿verdad? Puede irlo anotando, ¿verdad? Y si tiene alguna duda, recuerden que me pueden preguntar por WhatsApp. Seguimos. So, for example, my name is Joe, your name is Jason, his name is Michael, her name is Nicole. Now, let's try to put it all together by illustrating some examples. My name is Joe, your name is Mike. Pueden copiar los ejemplos si ustedes quieren, ¿verdad? My name is Magali. Your name is... Recuerden un nombre a sus compañeros, ¿verdad? His name is... Her name is... And her name is... Tomen un ejemplo. Vamos a hacer esto ahorita un ratito. Tomen un ejemplo de los compañeros que están usando el my... Vamos a ver, vamos a darle para atrás un poquito. Usando el my, el your, el his y el her. Vamos a ver, escribamos una oración de cada uno con los compañeros de clase. Vamos a ver. Vean ahí las imágenes de sus compañeros. Ahí tienen los nombres cada uno. Pueden decir también, my teacher's name is Magali. ¿Ya? Ahí se le puede agregar algo más, ¿sí? ¿Ready? Yeah. Yeah, ok, very good. My name is Sonia. Ok, Sonia. My name is Sonia. Continue. Your name is... Sonia. Sonia. Your name is... Sarai. Ajá. ¿Qué más? My name is Peter. Sí. Your name. Her name. Her name is... Her name is... Her name is... Le faltó el de la chica. Her name is... It is... John. Ok, muy bien. ¿Quién más quiere participar? Gracias, Sonia. Ok. Para favor. ¿Quién más quiere participar? Ok, Dora. Muy bien, Dora. My name is... Dina. Ok. Recuerden que es... Name. Ok. Name. My name is... Dina. Ok. Your name is... Morena. His name is... José. Her name is... Margarita. Ok. Name. Name. Al final se le tiene que ver en sus labios que cierran, ¿verdad? No lo dejan abierto. No es name. Name. No es name. ¿Miren cómo termina? Name. Name. Ok. Name. Tienen que cerrar los labios al final. Y este es... His y hair. ¿Verdad? Como que llevar a una J. His y hair. ¿Verdad? Muy bien. Gracias. Dina. ¿Quién más quiere participar? Ok. Margarita. Y luego Héctor. Margarita y luego Héctor. Ladies first. Ok. My name is... Maggie. Your name is Magali. His name is José. Yes. Her name is Morena. Excellent. Me encantó. Muy bonita pronunciación. La felicito. Maggie. Ok. Thank you. Ok. Ahora Héctor. Thank you. My name is Héctor. Name. Recuerden cerrar los labios al final. ¿Verdad? Your name is Ramón. Ok. Her name is Julio. His name is Julio. His es para él. Ajá. Her name is Ada. Ok. Gracias. Seguimos practicando el name. ¿Verdad? Vamos. Vamos a seguir con el paso número cuatro. ¿Verdad? Vamos al cuatro. Next. No, al cinco. Vamos ya. Qué rápido. Vamos al cinco. Vamos a ver. Knowless check. Aquí es donde usted va a revisar su conocimiento. ¿Verdad? Hasta este momentito. Vamos a ver. El uso de posesión. Vamos a completar. Todos tienen ahí su plataforma abierta. ¿Verdad, chicos? Sí. Sí. Ok. Completemos estos tres ejercicios en su plataforma. Todos tienen que ir a la par mía, ¿verdad? No la tengo abierta. Tienen que tenerlo abierto e ir a la par de la teacher, ¿verdad? Si no, lo puede completar después de la clase o el día de mañana. Antes de la clase, ¿verdad? Pero ahorita es importante que resolvamos este ejercicio. Permítame. Quiero apartar esto. Controles. ¿Los demás se han podido resolver? ¿Están adentro de la plataforma? Sí, ¿verdad? Ok. Completen acá. ¿En dónde está el espacio en blanco? Es lo que van a escribir acá. ¿Qué le falta al espacio en blanco? Es lo que va a escribir usted acá. Ok. Muy bien. Por ahí alguien respondió, ¿verdad? ¿Qué sería acá? ¿Qué sería acá? Algo muy importante, chicos. Algo muy importante. Acá dice, hi, hola. Y lleva un punto, un period. Quiere decir que después de eso tiene que iniciar con capital letter, que es una mayúscula, ¿verdad? Me prestan atención un momentito, por favor. Si usted no coloca una letra mayúscula, la plataforma se lo va a convertir en malo. Va a estar malo, ¿verdad? Así que las letras mayúsculas son importantes. El primero es, hi, my name is Antonio. Number two, ¿qué sería? ¿Quién quiere participar? What's her name? ¿Qué sería acá? What's her name? My name. Her name. Ah, her name. Muy bien. No es my name, porque no está diciendo my name is. What's her name? ¿Cuál es su nombre? Su nombre es Nicol, ¿ya? Y en la tres, what's his name? His name is Michael. His name is Michael. No, le dan submit, que es como revisar. Enviar. Ajá. Y ahí le aparecen, miren los chequecitos, ¿verdad? Usted tiene que ir recolectando puntos, ¿sí? Conmigo, a la par. O si no lo hace, como le digo, después. Pero así como la teacher avanzó, usted tiene que avanzar también para ir recolectando hasta llegar al 80%. Vale, seguimos. Next. Next. Lección 1.5. Vamos a ver. Dice, el objetivo de esta lección es que ustedes van a ser capaces de deletrear su nombre y los de otros, ¿verdad? Deletrear su nombre y los de otros. Vamos a ver. ¿Qué sigue por acá? Está un video. Vamos a ver el alfabeto. Vamos a aprender el alfabeto. Dice, lo haremos escuchando y repitiendo. Dice, lo haremos escuchando y repitiendo. Vamos a empezar. On the screen, you can see the English alphabet. I would like for you to listen to me and observe the way I move my lips and my mouth for each letter. A, B, E. Ok, vamos a ir a la par de A. A, B, A, B. Ajá. Con la letra B hay dos B, que es la V y la B labial, ¿verdad? En la B labial, vamos a unir los labios. B, 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 ¿verdad? Y en la V, en la V no. En la V es B, B. Tienes que hacer como una sonrisa, ¿verdad? B, muy bien. Varios lo están haciendo muy bien. B, B, B. Vamos a repetirnos, repetimos. A, B, 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 B. K, K, M, F, G, G, H, I, I, K, K, L, M, 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 O, U U U U R S T U V W X Y Esta es como un zumbido de abejas. Sí Sí No es sí, es sí Sí Sí, muy bien. Sí Sí Él está diciendo lo que acabamos de hacer. Entonces, voy a aprovechar para preguntarles a algunos. Vamos a ver, quiero escuchar cómo pronuncian. El alfabet. A los que estén serios de nuevo, vamos a ver, a los más serios los más serios, los más serios. Tienen que sonreír tienen que sonreír Ada está muy seria, Ada, muy seria Vale, Ada va a participar con José, que está muy serio José, José Mendoza Ok, vamos a ver Vamos a ver Ada, primero va a decir el alfabeto de la A a la M A hasta la M y José va a seguir con N hasta la Z ¿Hasta dónde? De la A hasta la M ¿Ok? Lo más rápido que pueda, Ada A A B C D F G H I J K L M N O P U R S T U Y W X Y Z Wow ¿Solo es la última? Z Z Z ¿Y cómo estamos? ¿Y cómo estamos si se los pregunto de memoria, chicos? ¿Me lo dicen de memoria? Vamos a ver ¿A quién se los vamos a preguntar de memoria? Otros que estén serios Vamos a ver Eduardo está bastante serio Y Vidal Vamos a ver Primero inicia Eduardo hasta la M Y luego sigue Vidal Desde la M hasta la Z Ok A B Z D E L G H I J K M M N O P Q R S T U B W X Y Very good Oh ¿Verdad? Oh Ok, vamos a ver otros dos serios en la clase Más serios, 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 serios Quiero ver Bueno, Aldo que no lo veo Entonces los que no veo también van a participar Aldo va a participar Y luego Wilmar Ok De la A a la M Y luego Wilmar de la N a la Z Inicia Aldo Inicia Aldo A B C D E F F E G G H H H H H I I I J Y A A A L O O O O O O O L O O M M M M M Ok, ok, vamos a seguir repasando esto, Aldo, ok? Sigue Sigue Sigue, ¿quién dije? Wilmar Wilmar Sí Wilmar O P O O O P U O P Q Wilmar O P Q ¿Qué más? R S T T U U U W V V V V V V V W 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 X Y Y Z Z Z Ok, yo creo que les voy a mandar un video de YouTube por Whatsapp, ¿verdad? Un link para que lo puedan repasar, porque sí que ya vi que algunos tenemos que estar poquito por poquito, ¿verdad? Algunos que ya los primeros que lo dijeron ya se saben el alfabeto muy bien, ya eso lo traen adelantado, ¿verdad? Pero siempre les voy a mandar en el grupo, ¿verdad? Para el día de mañana, ¿verdad? Para el día de mañana, para que repasen el alfabeto, los que no todavía les cuesta un poquito. Vale, vamos a seguir. C C D Ok, vamos a adelantar P O también lo pueden hacer practicando con la plataforma, ¿verdad? O también lo pueden hacer practicando con la plataforma, ¿verdad? A B A C C D C E Repita F R G H H H A A A A L M N M M M O O V V Q R R R S S C U V V V V W W W W Z Y V V No No What I would like for you to do is to practice expressing your name and spell it out. For example, My name is Joe. That's J-O-E. And let me go ahead and write that. My name is Joe. And we're going to spell it out. That's J-O-E. My last name is Sines, ok, let me go ahead and spell it out, that's S-A-E-N-Z, spell spell your name, spell your name, deletrea tu nombre, spell your name, ok, vamos a ver aquí la conversación que estaba arriba, esto es lo que quiero que hagamos ahorita, vamos a ver, entre varios de acá, verdad, los que estamos aquí, compañeros, vamos a hacer la conversación, solo que ahora ya no va a ser tan corta, le vamos a agregar, can you spell your name, please, verdad, puedes deletrear tu nombre, que es esto, verdad, vamos a preguntar primero, what's your name, y luego alguien va a contestar, I'm Magaly Gómez, is that M-A-G-A-L-Y, yes, that's right, how do you spell your last name, Gómez, G-O-M-E-Z, y si se equivoca, le va a decir no, it's G-O-M-E-Z, pero si se equivoca, verdad, pero si quiere dejarlo hasta ahí, hasta ahí, vamos a ver, la conversación va a ser ahora deletreando también su nombre, ok, entre Ramón y Luis, ok, Ramón y Luis. ok, what's your name, what's your name, what's your name, 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 what's your name, ok, what's your name, I'm Luis Gallegos, I'm Luis Gallegos, is that L-U-I-S, yes, that's right, tiene que decir, yes, that's right, yes, that's right, that's right, ok, hasta ahí, hasta ahí lo vamos a dejar, ok, porque el otro es, y cómo deletrea su apellido y se equivoca y la persona le dice no, no es así, verdad, pero lo vamos a dejar hasta, yes, that's right, muy bien, Ramón y Luis, muy bien, ahora Elizabeth con Morena. Ay, qué pena, Elizabeth es I y Morena es B, what's your, what's your name, I, Morena Melara, is that M-O-R-E-M-A, excellent, yes, that's right, that's right, that's right, that's right, excellent, good job, good job, ahora, entre Sarai, Gómez, y Flor Carrillo, que se ven bien sonrientes en la clase, ok, what's your name, I'm Flor Carrillo, is that F-L-O-R, I'm F-L-O-R, that's right, yes, that's right, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, vamos a ver, ahora entre Yanira y Ruth, Yanira es A y Ruth es B, what's your name, Ruth Martínez, is that R-U-T-H, yes, that's right, excellent, cada vez va mejor, vamos a ver, ahora, entre Aldo, no, Aldo ya participó, vamos a ver, entre Claudia y Mayra, Claudia y Mayra, ok, what's your name, Julissa Maldonado, oh, Julissa, ok, is that, is that, Julissa, how to spell Julissa, creo que es la J-U-L-I-S-S, ¿verdad? y la A, Julissa, creo que sí, ok, ahora, en inglés, is that, J-U-L-I-S-S-A, correct, that's right, yes, that's right, yes, that's right, that's right, no le cuesta tampoco a Julissa, muy bien, that's right, muy bien, chicas, ahora, vamos a ver, Roberto y Gabriela, Roberto es A y Gabriela es B, Roberto, ¿tontón? ¿Está por ahí? Roberto, Roberto, ok, entonces va a participar, permítame, no, va a participar Edwin con Gabriela, Gabriela acaba de participar, ¿verdad? Es Julissa, ok, le colocamos mute al sonido, por favor, gracias, ok, Araybin con Aranzá, Araybin es A y Aranzá es B, ¿Arabiando? Ok Ok ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Arantxa Consuela ¿Es que A-R-A-Z-A Ahí aplica el No, es Le dice no, es Y lo corrige No, is A-R-A-N-C-X-A Está difícil, sí Me faltó la N Ponchado, ¿verdad? Pero el nombre era el difícil, ¿verdad? No es que no supiera porque lo hizo muy bien Muy bien, ¿ok? Bueno, seguimos con el video Y Aquí sigue teletreando el alfabeto, ¿verdad? Ok, vamos a adelantar Y After that you should go to this website, bookread.com, I'm going to go ahead and put that on the new window here, a new tab. You will see the website, you should click on this icon that says click to record. It's going to ask you to connect to your microphone, you go ahead and say allow. It's recording at this time, once you're finished recording, you click stop, you can listen to it. And after you do that, you can save, click here to save. It's going to give you this link, and this is the link that you're going to copy. Pero creo que esto viene más adelante. And then we're going to share this link. Solo vamos a hacer la última, knowledge checking, spelling names. Ahora spelling names, ¿verdad? Recuerden que cuando decimos la palabra spelling es deletrear. Estamos deletreando nombres ahorita, deletreando nombres. Vamos a ver. Instruction, listen to five conversations and check the correct answer for each. ¿Sí? Van a escuchar cinco conversaciones y tienen que darle check a la respuesta correcta. Que es respecto a eso. Solo vamos a ver la número uno. Vamos a ver. Ya la hora terminó. Ok, esta estuvo bien fácil, ¿verdad? Cada vez van a ir deletreando nombres más difíciles, como el de Aranza. Ok, ¿cuál era de las dos? La primera. La primera. Muy bien. Sara Hernández respondió ahí. Muy bien, Sara. Aquí usted puede responder, ¿verdad? Sin que la teacher lo haga. Usted responde y aquí aparece quién respondió. Miren, Sara Hernández tiene punto ganado. Ok, vamos a la conversation dos. Creo que todavía tengo un minuto. 2. Sara Brown. Your first name is spelled S-A-R-A-H? No, my name is spelled S-A-R-A. I'm sorry, could you repeat that? Yes, it's S-A-R-A. Got it. Thanks. No se detiene. My name is Steven Jones. Hasta ahí, hasta ahí. Thank you. Steven, that's S-T-E-V. No, it's spelled S-A-R-A. No, my name is spelled S-A-R-A. Ayúdenme a ponerle pausa. I'm sorry, could you repeat that? Yes, it's S-A-R-A. Got it. Thanks. No se detiene. Three. My name is Steven Lynch. Vaya, pero el de Sara, ¿era cuál? My name is spelled S-A-R-A-R-A. ¿Cuál es el nombre? ¿El que va a contestar? Sara, otra vez Sara Hernández. Fue la primera en contestar. Ok. Bueno, nos quedamos hasta acá, ¿verdad? Terminó la clase, chicos. Voy a dejar de presentar para allá. Y usted puede avanzar. Dejo esto de tarea, ¿verdad? El listening. Usted escucha cómo va teletreando y va colocando. Si usted puede avanzar para que el día de mañana, cuando yo explique lo que seguimos practicando, usted ya está listo con la de la clase, ¿verdad? ¿No queda alguna duda? ¿No? ¿Preguntas? ¿Comentarios? No, todo está bien. ¿Todo bien? I got it. I got it. Ok, muy bien. I got it. Todo sobre el dedito así. I got it. I got it. Muy bien. Fue un gusto verles, chicos y chicas. Así les voy a llamar yo, chicos y chicas. ¿Ok? Así que, see you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Tomorrow. Bye. 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 See you tomorrow. See you tomorrow. Bye, bye. Bye. Pórtense bien. Igual. Bye, bye. A descansar. Goodbye. Good night. O sea, es good night, ¿verdad? Ya no es good evening. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Descansen y hagan la tarea. Hagan la tareita. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Hoy ya no se quieren ir. Bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, 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 chicos. Bye. Bye, bye. Bye. Gracias.